Desde el 10 de mayo, el gobierno de Jalisco eliminó la obligatoriedad generalizada del uso de cubrebocas. Por ello, la Secretaría de Salud lo dejó a consideración de cada plantel y principalmente a los padres de familia. El uso de cubrebocas en las escuelas de educación básica es opcional, por lo que las madres de familias hondeadas mencionaron estar conformes con esta medida. Comentaron lo siguiente. Está bien que sea opcional, porque cuando, por ejemplo, si mi hija está enfermita o algo, que lo pueda usar para que no contagie a otros niños, viceversa, pero sí ya que sea opcional. Pues sí, estaría bien que sea opcional porque, pues, de hecho ya bajó los contagios y, pues, ahora en tiempos de calor, pues sí, para que los niños no se sofoquen tanto. No, yo ya no estoy de acuerdo que lo usen, porque de cierta manera no se usa correctamente. Todos los niños no traen una barbilla o si no, no lo usan bien, pues. Entonces yo digo que es más bien les estorba en vez de un beneficio. Por su parte, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, reiteró que el uso de cubrebocas es opcional y actualmente hay pocos casos de contagios en los planteles de educación básica, principalmente en escuelas públicas. En la semana pasada solo se reportaron cuatro casos. Bueno, es muy importante decir, el uso del cubrebocas es deseable, lo que se quitó es la obligatoriedad. Sí es muy deseable, sobre todo cuando aparecen este tipo de casos. Tenemos muy pocos casos si comparamos el volumen total y estos casos se concentran principalmente en escuelas privadas, pero en escuelas públicas, por ejemplo, la semana pasada solo tuvimos cuatro casos reportados. 100% de las escuelas públicas y la inmensa mayoría de las privadas pues siguen sin mayor cambio. Estamos cerrando muy fuerte el ciclo escolar, estamos a muy pocas semanas de concluirlo, así es que queremos aprovechar toda esta esencialidad. Las madres de familia agregaron que desde que lo dejaron a consideración de los padres de familia, comenzaron a mandar a sus hijos a las aulas sin ellos, aunque con el temor que se contagien en su escuela. Desde Radio UDG en Corotlán, Isela Gamboa.